Bueno señores, no se imaginan el nivel de curiosidad que tengo Miren, aquí está Miren nada más, dice País de origen, Estados Unidos, Ciudad Bogotá Y pues mi nombre Bueno, pues vamos a destapar Vamos a usar la herramienta del Brian Para pues, pues, destapar la cajita Y mirar lo que hay adentro Hola gente linda y gente fierrera ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y bueno, el día de hoy venimos a hablar de algo diferente Algo bueno que está pasando en el canal Y para mí también Y pues se los quiero compartir con ustedes Sí señores, es un momento muy especial para mí Porque resulta que YouTube hace unos días me llamó Se contactó conmigo Y me indicó que me tenían mi placa de plata Sí señores, la placa de los 100.000 suscriptores Seguramente miles de YouTubers la tendrán Pero pues para mí Yo nunca había visto una de frente Y pues mejor aún, es la mía Entonces, bueno me llegó Me acaba de llegar el paquete de Estados Unidos Me acaba de llegar Es eso negro que está allá Disculparán un poco el desorden Pero pues ahí es la entrada Y pues a veces toca actuar Porque ustedes saben, ¿no? Por la situación que estamos pasando ahorita De la pandemia Entonces Bueno, me acabó de llegar eso Y pues también como se dieron cuenta Hace unos días subí una foto a mis redes Diciendo pues que me había acabado de verificar También el canal Me pusieron el chulito Y también YouTube se contactó conmigo Y me acabó de llegar esa caja De Estados Unidos Esta mañana estaba yo tranquilo Me estaba arreglando Me estaba listando Cuando de repente me llega esta correspondencia Entonces vamos a mirar Si es lo que yo estoy pensando Bueno señores No se imaginan el nivel de curiosidad que tengo Miren, aquí está Aquí está mi correspondencia Como se pueden dar cuenta Entonces, bueno A ver Miren, aquí está Miren nada más Dice País de origen Estados Unidos Ciudad Bogotá Y pues mi nombre Bueno pues Vamos a estapar Vamos a usar la herramienta del Brian Para pues Estapar la cajita Y mirar lo que hay adentro Bueno listo Después de haber utilizado La herramienta del Brian Acabo de cortar Las dos cinticas de acá Lo que pasa es que Pues no la quería mostrar La herramienta del Brian Porque de pronto YouTube me monetiza el video Por eso no la mostré Ya aquí Pues abro aquí la cajita Vamos a mirar A ver aquí Abrimos esto Miren como abren Hasta la cajita viene fina Miren Entonces pues bueno Vamos a leerla antes Pues aquí ya se ve la placa Mirenla Aquí ya podemos ver la placa Pero pues bueno Todavía no Vamos a leer primero la carta A ver que nos dice YouTube Dice 100 mil suscriptores ¿Te has dado cuenta de lo lejos que has llegado? Si por cada uno de tus suscriptores pudieras recorrer un año de luz Conseguirías cruzar la vía láctea de lado a lado Ah bueno Pues chévere ¿no? Ya al menos puedo recorrer la vía láctea si uno de ustedes valiera por un año luz Bueno Eso desde luego Obviamente es llegar muy lejos Por eso queremos dedicar este día a celebrar contigo tu especial trayectoria en YouTube No solo le has mostrado al mundo tu originalidad y tu inconfundible estilo Sino que también has forjado vínculos muy valiosos y has consolidado una comunidad Por todo ello YouTube quiere concederte el premio de Creador Plata Como recompensa por este increíble logro y por tu gran esfuerzo Enhorabuena por haber alcanzado este fantástico hito Esperamos que consigas muchos más en el futuro Yo también Y al fin y al cabo Perdón Al fin y al cabo todavía hay muchas personas que no han descubierto tu pasión y tu dedicación Es posible que tus futuros fans visiten tu canal para adquirir conocimientos O simplemente para pasársela bien En cualquier caso aún hay muchos usuarios que puedes inspirar con tu contenido de la misma forma En que te inspira tu creciente comunidad Estamos impacientes por ver tu próximo proyecto Y te acompañaremos en cada paso del camino Atentamente Bueno El CEO de YouTube Con su respectiva firma y toda la cosa Listo Señores Obviamente el material de la cartica es muy chévere Es como material de diploma ¿Sí? Entonces Bueno no sé si lo alcancen a ver en la cámara Pero pues es un material de diploma Bastante chévere Toca conservarlo y guardarlo muy bien La idea es que no se arrugue Y bueno ahora sí vamos a los chéveres señores Vamos a mirar la plastica Entonces bueno A ver ¿Será que viene con algo más? ¿Será que viene con un fajito de billetes? No no viene con un fajito de billetes Bueno miren aquí viene con su protector respectivo No mirenme no No Mirenme en esta belleza Nadie se ha preocupado tanto por mí Mirenme en esta belleza Miren esto Nada más Mírenlo Admírenlo Quieranlo Y pues miren Nada más Esto Es que miren lo brillante que es Creo que ahí ustedes están viendo a sí mismos La cámara pues Miren esto Es que es muy brillante La plata ahí Pues no será de plata Pues supongo No sé Pero es que miren Es como un espejo prácticamente Qué genial Bueno dice Bueno les voy a mostrar aquí en la cámara A ver si logran apreciar Dice Presente tu pasión B13 For passing Bueno 100.000 suscriptores Y YouTube abajo Ah Díganme si no estuvo Una belleza Un gran triunfo realmente Para la historia Realmente Esto obviamente No es solamente gracias a mí Sino a ustedes Es un trabajo Muy duro que hemos hecho entre todos Además de eso Pues Además de eso Pues hasta ahora es el comienzo señores Planeo mejorarles el contenido Como se han dado cuenta En los últimos vídeos Y seguirlo mejorando Tener nuevas ideas Para seguirles transmitiendo conocimiento Tutoriales Vamos a seguirle metiendo cosas que chéres al carro Oigan ¿Saben qué? Ya tengo un lugar para la plaquita Miren Allá Vamos a poner debajo de las medallas Que me he ganado En otras cosas Y al lado del baloncito de mí Vamos a poner ahí Ahí vamos a poner la placa Después se las muestro Después les muestro una fotito Bueno señores Esto es un gran logro Pero no es solamente un logro mío Es un logro que hicimos entre todos Entre todos Lo construimos Hemos construido algo muy bonito Pero les quería decir Que esto es solamente el comienzo Planeo seguirles mejorando los tutoriales Como se han dado cuenta En los últimos tutoriales Que han estado más chéveres Lo vamos a seguir mejorando Tengo ideas Bueno para el carro También planeo enseñarles Pues mi experiencia Arreglando Enchulando No sé cómo le dirán en su país Tuneando Enchulando Arreglando Modificando El tigre Les quiero contar mi experiencia Compartírselas Espero poder hacerlo muy pronto Bueno Seguir compartiendo Con gente que le gustan los carros Con ustedes Que también están aprendiendo Bueno Con toda la comunidad Y también les tenía Una sorpresita A todos ustedes A todos ustedes En un nuevo Emprendimiento ¿Sí? Del canal Ya que llegué a los 100 mil seguidores Bueno pues Aparte de la felicidad Que da ¿No? No me voy a poner Pues a A hacer cosas raras Ya que pues obviamente Tenemos la pandemia Y todo Entonces lo que quiero Es seguir trabajando Para ustedes Aún más duro Por eso tengo un nuevo Emprendimiento con el canal Y se los voy a mostrar Y bueno Parceros y parceritas Lo que les quería mostrar De sorpresa Es los siguientes puntos Me acabo de crear Un nuevo canal Donde vamos a hacer Contenido de El Paredón Me creé un canal Que se llama El Paredón Automotriz Se los voy a dejar Aquí abajo en el link Igual aquí les voy a dejar Una miniatura Pues para que vean Como es el canal Toda la cosa se llama Literalmente El Paredón Automotriz Listo Así como les acabo de decir Se llama Para que lo busquen Los que les guste La sección del Paredón Pues me sigan Los que no les gusta La sección del Paredón Yo hice una encuesta Y más o menos Como al 15% De la gente No le gusta esa sección Entonces tranquilos No van a ver más No van a ver más Paredones En este canal Pasión B13 Solo van a ver tutoriales Y cosas sobre Sobre el Nissan Central Listo O pues Modificaciones mecánicas O cosas así Gente también Que le gusten los carros Pero Lo que es el Paredón Las comparativas del carro No van a ver más En Pasión B13 Se transportan todas Al Paredón Automotriz En el Paredón Automotriz Solo vamos a hacer Comparativas de carros Pero lo vamos a hacer De una manera Muy interactiva No solo vamos a decir Bueno este es mejor que este No señores Vamos a hacer una liga Donde se enfrenten Todos los carros Contra todos los carros Si señores Vamos a hacerlo así Entretenido Va a ser buenísimo El ganador se va a llevar Tres puntos Si empatan Se llevan un punto Como en el fútbol real Como el fuera fútbol Y pues el perdedor Cero puntos Listo Y así va a ver Quien es el campeón De cada liga Separamos los carros Están no por precios Sino por Como para lo que están diseñados Listo Y bueno Independientemente del precio Porque digamos Carros como Suzuki Aquí en este país Pues están corridos En el precio Y les toca enfrentarse Contra rivales más duros Pero yo sé que en otros países No Entonces vamos a Colocarlos a todos Contra todos Que sean como del mismo estilo Y para el mismo fin Listo Y pues va a ser Muy genial Los que quieran Los apasionados Por el pareón Bueno Pues también les tengo Ese regalo a ustedes Porque bueno Espero que no se me desuscriban De este canal Pero van a tener Un canal exclusivo Donde vamos Comparativas de carros De hecho Parceros y parceritas Para los que no sabían Ya he subido Un video Listo Ya he subido Un video de pareón El Suzuki Celerio Contra el Spargity Como se dan cuenta Un carro muy reñido Entonces bueno Ya subí un video Y bueno Pues para que vayan Lo vean Leen like Suscriban Comenten Obviamente los interesados De esta sección Que sé que son muchos Bueno una vez más Muchas gracias por todo Si no ustedes No hubiera sido posible Conseguir mi placa Hay muchas cosas Que he conseguido Muchas gracias Vamos a seguir Trabajando duro Para ustedes Nos vemos En un próximo video Chao Chau